Señores, los invito a que se suscriban. Hoy, primero de enero, no paran las malas noticias. Pues imagínense que hoy el Consejo de Bogotá hizo un adefesio. ¡Adefecio! Es que ¿dónde queda la democracia después de lo que hizo el Consejo de Bogotá? Debe tener vergüenza. ¡Qué falta de respeto! ¡Iniciamos bien! ¡Iniciamos calientes! ¡Iniciamos con contundencia política contra estos majaderos! ¡Vendedores! Porque eso es lo que yo tengo que decirle a los concejales. No respetan, pero cuando piden sus derechos, sí son otras cosas. Pues imagínense que hoy era el tema de la primera sesión del Consejo de Bogotá, donde obviamente iban a escoger la mesa directiva. La mesa directiva está conformada por el presidente y los dos vicepresidentes. Pues, por ley de oposición, uno de esos vicepresidentes debe ser de oposición. El problema es que hoy, primero de enero, no funciona el Consejo Nacional Electoral para presentar las actas, las actas de oposición, de independencia o de gobierno. No se pueden entregar. Tienen un mes hábil, así dice la ley. Pues imagínense que aquí viene la batalla que yo tanto digo. Pues, Rolando, concejal por cambio radical, un vargallerista de vieja cepa, muy bien educado, por cierto, comienzan todas las bancadas a pedir que él sea el vicepresidente. Un hombre que, la verdad, nos deja en duda si va a ser de gobierno. Un hombre que nos deja en duda si va a ser de oposición. Pero, ¿de verdad valía la pena? Pues, obviamente, Jerry Rodríguez y la bancada del pacto histórico se levantó diciendo, venga, nosotros sí vamos a ser la verdadera oposición. Tenemos derecho de estar en esa mesa directiva. No puede estar alguien más. No puede estar alguien más. Y aquí es donde venimos al tema. Pues, legulladas jurídicas no permitieron que esto fuera político. Porque, de verdad, era un problema político. Llegó un momento que el presidente, el nuevo presidente del consejo, Baena, del nuevo liberalismo, una excelente persona, llega y dice, no, vamos a pasar a la elección del otro vicepresidente y del otro esperemos hasta que comiencen a llegar las actas. Pues, precisamente, el concejal de la nueva fuerza democrática dice, pide una apelación, votaron y a la apelación le salió. ¿Y qué le tocó al presidente? Pues, salir a votar a Rolando. Él intentó hacer las cosas que debió hacer bien. Pero, esto sí es una falta de respeto. ¿Dónde quedan los derechos de la oposición? Pero, bueno, no soy yo. Vamos a leer los tuits y opinión de las personas que, de verdad, saben, estuvieron en el lugar y que saben de política. Bueno, iniciamos con el concejal, Julián Triana, del Partido Verde, el que tanto decía en el influencer, el candidato más votado y, por cierto, un gran amigo mío que espero que siga así, con su coherencia. Señores, pónganle cuidado. Presidente, muchísimas gracias. Presidente, es que ahora hay que dejar la constancia y que se diga fuerte y sintitubeosa en el consejo esto. Muchísimas gracias al jurídico. Es un debate jurídico, es un debate político. Sería jurídico, presidente, si en esta corporación tuviéramos dudas de a quién le corresponde la vicepresidencia de la corporación, pero eso no está así. La definición acaba de ser absolutamente clara. Todos sabemos a quién le corresponde y es a la oposición. Es político porque media intereses políticos y porque hay una interpretación política de lo que va a hacer o no esta corporación hoy. Lo que nos dice un poco el concepto del jurídico y lo podemos interpretar es ¿se le puede hacer, digamos, podemos hacernos los de las gafas, se le puede hacer trampita a la oposición? Sí, la hacemos. Esa es la pregunta que tiene que resolver el consejo en este momento. Yo, presidente, fui uno. Y esto es una de las cosas que a mí me ponen a pensar. Es que esto era un tema político y le hicieron trampa a la verdadera oposición a Carlos Fernando Galán. Es que, parce, es que esta cosa es una asquerosidad. Es que defender los derechos democráticos de la oposición es normal. Hoy puede ser... hoy son ellos. Mañana pueden ser otros, los que sean de oposición. Y esto es una falta de respeto. Esa coalición de gobierno mayoritaria de Carlos... de Carlos Fernando Galán que el presidente... que, por cierto, el alcalde no tiene nada que ver en esto. Esto fue el consejo. Este consejo que salieron con acuerdos... disculpan, acuerdos chimbos. Afectar al... al... a la oposición. Y, señores, no es nada. Es que aquí tampoco termina la vaina. Por ejemplo, Alexander López que fue presidente del pueblo... del pueblo democrático salió a decir lo sucedido hoy en el Consejo de Bogotá es violentar los derechos de la oposición a ocupar un espacio en la mesa directiva en el Consejo como orden de la ley 1909 de 2018 pues, el estatuto de la oposición. Señores cuando nosotros los que somos alternativos éramos de oposición a nosotros nos la hacían el doble nos la hacían triple nos la hacían triple ¡qué dolor! Es que la verdad esto es una falta de respeto democrática ¿qué es esta vaina? Y duele ver esto me duele ver como como ex concejales y ex candidatos del Consejo como Ronald Vargas sale a decir que el Consejo le niega los derechos a la oposición y se destinan por primera vicepresidencia al repartidor de lechona Ronaldo Rolando de cambios radicales lamentable ¿el valgallerismo volvió a tocar? ¿qué es esto? Mafe Rojas ex concejala del Partido Verde dice las mayorías del gobierno en su primer día no se eligieran representación de las mujeres eso es otra cosa no hay mujeres en la mesa directiva ¿qué paridad? ¿qué paridad existe si no hay mujeres? ¿qué equidad? no hay mujeres solo hombres solo patriarcado qué chiste yo no es nada es que salen siguen leyendo las noticias cuando Manolo Diego dice que también que la oposición fue degradada señores es que esto no es de ayer ni hoy Cate de Miranda una mujer que ha defendido tanto a la oposición como al gobierno al nacional en lo distrital se tenía que haber peleado también la oposición se respeta y el consejo inició mal inició muy mal y Rolando sale con esta foto diciendo soy el nuevo vicepresidente una vicepresidencia ilegítima una vicepresidencia ilegítima porque ese puesto es para la oposición él no va a ser de oposición él no va a ser de oposición y es que a mí no me vengan a contar que este man que su partido se ha declarado pues yo una galán eso es eso es una estupidez eso es como decir que eso es como decir que Comunes se va a pasar a la independencia que no le va a hacer nada a Gustavo Petro eso es una falacia esa vaina no va a pasar esa cosa no existe y es que lastima por ejemplo yo veo los tweets del senador Ariel Ávila y le doy la razón cambio radical el centro democrático se la pasan gritando en el congreso que no tienen garantías pero se les ha reconocido todo el estatuto de oposición pero en Bogotá se unieron con el galanismo para poder para desconocer la ley no señores es que esto no es un tema ideológico es que vuelvo y le digo hoy puede ser el centro democrático en gobierno nacional mañana podemos volver a ser nosotros y no dejamos nada respetando no respetamos a la oposición el estatuto de oposición que vuelvo y le digo es una ley que le da garantías a las personas que están en oposición y es que me parece una falta de respeto esto es una bestialidad repito y degrada degrada el corazón degrada ese sentimiento democrático que esto es político si señores es político que es moral no 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 parece moral porque pareciera que los nuevos concejales de las bancadas de gobierno aceptando algunos que salieron a defender el estatuto de la oposición me parece que es una falta de respeto esta gente no fue escogida para violentar derechos sino para protegerlos respeten los derechos de la oposición sea pacto sea centro democrático sean los que sea en cualquier parte del país respeten el derecho de la oposición bueno encantados suscríbanse de la oposición de la oposición de la oposición de la oposición